listo, pagamos el multímetro las bananas las abrimos y vemos como debía ser el condensador todo nuestro condensador como debía haber quedado, bueno acá al final le coloque una cintica en toda esta capa, para que, es como un liro, se puede ir por allá o se puede salir por acá, entonces preferí colocarle una capita de cinta capa que no se me esté desprendiendo, listo el condensador tiene la última cablecito con rojo, la última tablet terminal con rojo, y la terminal inicial que ven por allá está con el negro ¿están viendo alguien que me retorna el sonido? ¿están escuchando? estamos escuchando, por favor tenemos sonido hola sí señor entonces el juego de esto es si en algún momento esta terminal la que está iniciando se le desconecta no hay problema sigan enrollando y sigan enrollando sigan enrollando como veíamos con los video tutoriales de los compañeros que siempre las capas esto es un sándwich que el sándwich siempre esté entre capa y capa está aislada ¿por quién? por el papel periódico si se nota ahí por algún tipo de elemento aislante dieléctrico el papel periódico no sirve como dieléctrico para este caso ¿listo? ahí está siendo aislada por el papel periódico ahora si se sale si se salta en algún momento el cablecito inicial que era cuál que era mi cable negro pues sí pueden seguir enrollando hasta que ya al finalizar ¿sí? siempre le van metiendo como se indica en ciertas partes y al finalizar pues empezamos a buscar en las paredes cuál era esa parte inicial con las paredes podemos buscarlo para que al final le vuelvan a colocar el cablecito si se le suelta si no pues acá queda listo nuestro condensador ya que está listo nuestro condensador no es más no era una actividad difícil no es una actividad difícil prefiero acá colocarle le voy a colocar más más íntica a mi condensador le voy a colocar más íntica creo que esto sí se vuelve realmente complicado cuando ustedes les dicen que haga un condensador de dimensiones por ejemplo de 5 centímetros sí con 5 metros esa silla es más difícil que el cartón fuera de 5 centímetros 5 centímetros esa ya actividad se les va a complicar muchísimo más sí por las dimensiones y estamos en la electrónica acuérdense que las dimensiones de electrónica siempre van a ser tratar de hacer las cosas mucho más pequeñas es como el objetivo de la electrónica tratar de hacer las cosas siempre más y más y más pequeñitas en ese momento sí se podría convertir algo más difícil porque de tan pequeñito que van a haber momentos en que uno no puede ni darle vuelta ni darle vuelta y se va a desencuadernar esa vaina entonces tan pronto se le desencuaderna a mí me toca ver con cintica y cintica y cintica entendiendo que entre aluminio y aluminio si los unen pues no va a haber problema la continuidad va a seguir ahí va a estar ahí la continuidad pero bueno esa no era la tarea de hoy la tarea de hoy era cuál sacar las medidas del condensador entonces y bueno voy a alcanzar el tiempo para que lleguemos a alcanzar a colocar las medidas del condensador que era nuestra tarea de la tarea nuestra tarea planeada para hoy entonces bueno acá estoy metiendo un poquito más de cinta para que me quede con una mejor terminación entonces bueno acá le trate de meter un poquito más de cinta sí diferencia entre las cintas otras y esta es que esta no daña el papel aluminio entonces levantemos la mano quien no ha entendido hasta el momento qué hay que hacer levantemos la mano quien no ha entendido hasta el momento qué hay que hacer o qué había que hacer hasta hoy Juan José cuenta te escucho Juan José no 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 queda claro ahora los que hicieron condensadores dinámicos que son variables porque como el videito que veíamos por ahí ese videito es un condensador es un condensador variable es un condensador variable si el condensador es variable no lo desarmen no lo desarmen literalmente no lo desarmen porque eso también es su evidencia de lo que han hecho entonces no es que ah bueno no lo hice como dijo el profesor y ya esto hay que votarlo no eso sirve podría servir para la siguiente práctica yo creo para otro trimestre unir nuestros condensadores contra la bobina que hicieron en este trimestre listo entonces no lo desarmemos no lo botemos ni las bobinas las vayan a botar ustedes son electrónicos todo eso nos va a servir por favor entonces no las boten listo listo ya tenemos nuestro condensador creo que acá pues ya deberíamos tener todos hoy el condensador listo que por ahí me estaban diciendo profe no tengo los materiales bueno ya debo con esta práctica ¿cuánto? una semana si mal no estoy una semana con esto pues plazo máximo no sé me pasan ya de mañana mañana en la o el clase que tengo con ustedes es el viernes para esta formación pero como no es solamente esto no es solamente esto sino tomar la medida como es que el condensador que yo saqué en este momento este condensador la unidad de medida es faradios la unidad de medida de faradios ¿cuánto mide esta vaina? ¿cuánto me da medir? listo entonces vamos a buscar la medida del condensador ¿cuánto nos da eso? la medida del condensador ¿estamos grabando la sesión? ¿sí? para que haya material audiovisual de quienes están entrando quienes no o en la medida del condensador voy a trabajar esto ¿cómo? la siguiente forma primera forma acá papel el papel necesito tener la constante dieléctrica del papel ¿sí? entonces se pueden utilizar papeles secados papeles por allá impregnados con aceites que generen mayor mayor aislamiento entre capa de aluminio y capa de aluminio pero en este momento tengo un material que es un papel para mi caso los que ustedes tengan si tienen papel celofán pues acá podemos encontrar las unidades de dieléctricas de esos papeles entonces unidad dieléctrica la voy a tomar frente a mire la constante dieléctrica en un papel aumenta con el aumento de la contenido de la humedad aumenta ligeramente con la temperatura y disminuye ligeramente con la frecuencia tiene una gran dependencia con la densidad para densidades entre 0,6 y 0 y 1,12 gramos por centímetro cúbico su constante dieléctrica varía de 1,7 a 3,2 entonces entre esos dos voy a usar papeles típicos de país papeles aislantes los típicos de aislantes entonces papel craft si van a trabajarlo con craft manila prespan yo utilicé un papel papel periódico japonés pues para mí entonces así como decía el épsilon va a ser entre 1,7 y 3,2 lo copio y voy a trabajar uno entre esos dos voy a trabajar un punto medio de esos dos entonces mi punto medio del épsilon va a ser entre estos dos el punto medio entre 3,2 y 1,7 voy a trabajarlo como en un 2,7 3,1 13,6 2,5 voy a trabajar 2,5 para mi épsilon ¿listo? si ustedes tienen sus papeles papeles que les dije era celofán también trabajemos está como en el mismo orden entonces el épsilon que yo voy a trabajar va a ser de 2,5 ¿listo? para mi fórmula bueno ya tengo la constante la constante dieléctrica pero la fórmula todavía no la tengo compañeros todavía no tengo la fórmula ¿qué pasa ahí? ¿y qué hago? ¿y ahora qué hago? listo la fórmula como dice dícese de la siguiente mi fórmula dice que es a ver miren lámina y lámina vienen acá entre lámina y lámina vienen aisladas por el aire por el aire pero es que nosotros entre lámina y lámina solo tenemos papel para mi caso papel periódico ¿sí? entonces voy a buscar la fórmula miren acá está la fórmula del capacitador del condensador según sus características constructivas es la siguiente épsilon el épsilon donde épsilon es nuestra constante dividido entre 4pi por 9 por 10 a la 9 por S sobre D entonces voy a tomar esta fórmula y esta fórmula la empezamos a desmenuzar entonces la fórmula vamos a empezarla a desmenuzar por aquí tiene ese tal S quien es ese tal T D ya tengo épsilon 4pi 9 por 10 a la 9 ya lo tengo me falta tan solo saber quién es S S quién va a ser y quién va a ser S allá de D que tampoco tengo idea quién va a ser D listo vamos a ver entonces sigamos leyendo donde E es la constante dieléctrica del medio ya la tenemos S es la sección de las placas en metros cuadrados sí y D es el espesor del aislante o la distancia entre las placas voy a arrancar con D voy a arrancar con D entonces ¿dónde está mi tablero? voy a arrancar con D ¿de qué era? D era la espesor del aislante o la distancia entre las placas la distancia entre las placas D la distancia entre las placas distancia entre las placas bueno ¿cuál puede ser mi distancia entre mis placas? entendiendo que le metí un papel un papel periódico para dividir placa de aluminio y placa de aluminio ¿qué tendría que hacer? pues medir el espesor que tiene un papel periódico medir el espesor que tiene esta vaina el calibre que tiene esta vaina ¿de esto cuánto tendrá? por mucho tendrá un milímetro o sea mucho mucho es mucho ¿esto tiene cuánto? por mucho tiene un milímetro esto no tiene ni un milímetro tiene menos de un milímetro esto lo voy a aproximar a un milímetro ya sale ya tenemos nuestra unidad de la distancia la que voy a usar es igual a un milímetro el calibre que tiene esto es igual a qué al calibre que tiene el papel periódico ahora si tú usas un cartón como me estaba diciendo por allá Juan José claro puede usarlo pero entonces el cartón yo creo que ahí en el cartón el calibre le aumenta al más si fue si fue comprensible de ahí o no Juan José si vas a utilizar un cartón bienvenido va a tener va a tener mayor distancia pero tiene que medir ese calibre ¿listo? Juan José ¿me da el retorno sonido? ¿sí o no? yo voy a usar de un milímetro y ese ahora sí arranco con ese que ese va a ser la difícil la fórmula del condensador donde épsilon esa es la sección de las placas en metros cuadrados ese va a ser la sección en metros cuadrados a ver listo ¿cómo vamos a sacar ese? entonces ese va a ser en metros cuadrados ¿cuántos metros? coloqué 5 metros de papel aluminio ¿en qué? yo coloqué 5 metros en como el largo en distancia ¿cierto? esto es el largo coloqué el largo igual igual a 5 metros ustedes lo vieron no estoy mintiendo ustedes vieron que medí el papel inclusive le coloqué un métrico más pero después lo corté son 5 metros de papel aluminio listo entonces si yo veo ¿dónde está? acá he estado y acá hay 5 metros ¿y cuánto tiene de ancho? cogen su papel su rollo y lo miden ¿cuánto tiene un tubo de ancho? ¿el tubo cuánto tiene? en el tubo voy a sacar mi S entonces mi S va a ser igual a qué? ¿mi S va a ser igual a qué? ojo con esto tiene que ser o en metros o en centímetros si no la cagamos o lo dan en centímetros o lo dan en metros pero no la pueden dar en otras características ¿entendido? donde es la constante dieléctrica esa es la sección en metros cuadrados se debe trabajar es en metros como debo trabajar en metros ¿cierto? ya tengo acá los 5 metros de papel aluminio mi ancho por mi largo entonces el ancho lo multipliqué por el largo 5 metros por 9 sobre 100 que son los 9 centímetros 9 por 5 me da 45 45 sobre 100 metros cuadrados acá me falta el cuadrados 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 ahí me falta una medida cuadrados porque la superficie se da en cuadrados ¿cierto? la superficie si se acuerdan se da en cuadrados es un área entonces acá me falta cuadrados metros cuadrados listo entonces ya tengo este pedacito ya tengo este pedacito que era 45 sobre 100 es la superficie ya tengo el éxinon lo tengo por acá y el resto son constantes no que métale 4 métale 4 que métale pi métale pi ¿por qué? por 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la 9 por de la distancia la distancia pero es que la distancia yo la tenía en un milímetro que la distancia ¿quién era? era la distancia del papel periódico entonces yo esto tiene por mucho un milímetro listo entonces le metí un milímetro convertido a metros un milímetro convertido a metros si no ahí la vamos embarrando un milímetro un milímetro sobre mil señor si es uno sobre mil o no o me estoy desgachando ahí Ricardo un milímetro cuánto es uno sobre mil da un milímetro ¿ya no? ah listo y el resto ya es carpintería buena calculadora buen manejo de la calculadora vamos trabajando eso o no lo borres se los dejo así es como mejor que se los deje así ya manejan calculadora entonces yo ya sé y se da en faradios que era lo último la unidad de medida del condensador se da en faradios 2.5 por 45 dividido entre 100 ¿cuánto da? 11.250 dividido entre ¿quién? dividido entre paréntesis 4 por pi 4 por pi esto no tiene pi por ahí no bueno 4 por pi ¿cuánto es? 3,1416 por 9 por 9 ¿por qué? por 10 ¿a la qué? por 10 a la a la 9 10 a la 9 a la 9 a la 9 ¿listo? cierra ya el paréntesis para no irla embarrando cierra el paréntesis ¿y me da cuánto? me da este ¿cierto? me da esto ¿por cuánto? por 1 sobre 1000 que es el milímetro esto me da un condensador que tengo de 9,94 por 10 a la menos 11 eso es 99,4 pico faradios si lo convierten mi condensador que hice que acabé de hacer en este tutorial de hoy mi condensador va a tener una unidad de medida de cuánto era tengo que convertir a pico ¿sí? no lo voy a dejar por 10 a la menos 11 sino por 10 a la menos 12 va a ser 99,99 471 pico faradios ahí está mi condensador que acabé de hacer falta una fotito de mi tecnología también los condensadores no te van a decir que este tiene mil micro faradios no esto también tienen unas unidades para ver ¿sí? para observar entonces ahí ya cambia el cuantico con condensadores muy pequeños pero pues la práctica de ahora de ahorita de este momento es hacer un condensador si quería que hicieran un condensador que aprendieran que la unidad de medida ¿cuál es? ¿quién se acuerda? faradios ya les ayudé la unidad de medida es los faradios ¿vale? ¿y cómo está hecho eso? bueno que el material de adelante bueno en los condensadores ya industriales vienen con qué tienen es con unos aceites pero saben hacerlo literalmente lo han aprendido a hacer ¿quién no lo aprendió a hacer? pues el que no está en la práctica realmente el que no está en mi formación el que está acostado durmiendo o haciendo otra cosa este es el que no lo sabe hacer pero el reto ¿cuál es la conclusión? eso sí es claro ¿cuál es la conclusión? estas eran las que me refería ¿te acuerdas bien? ah sí nanotecnología nanotecnología pero al igual que llegan las resistencias en nanotecnología este que tienes acá o es un condensador bien o es un fusil esto en nanotecnología es un condensador o es un fusil hay que hay que observar y hay materiales como el multímetros especializados la máquina que mide los condensadores vale mucha plata una de mala calidad de unos 700 un millón de pesos de mala calidad para medir los condensadores entonces debes tener buenas herramientas para medir un condensador y más de nanotecnología y sube más la plata de esa medida entonces el multímetro que tenga un elemento para medir condensadores si vemos este este es más grande la unidad de medida y este es más grande que lo que acabé de hacer acá ¿ven? lo vemos o por ejemplo frente a condensadores de nanotecnología ¿frente a cuál? frente a este miren estos son condensadores de nanotecnología entonces miren esta vaina tan pequeñita frente a este burro que sacamos ¿sabes? 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 ¿sabes?